ITECA. Instituto Técnico de Computación Avanzada. Clave de Centro de Trabajo. 15-PBT-1506-L. Materia. Word. Tema. Desarrollo de ecuaciones. Ecuaciones en Word. Una de las características o ventajas de Word, es que, como estudiantes nos da la opción, de poder entregar nuestros trabajos de matemáticas, o de ecuaciones de una forma más profesional, en lugar de entregarlos a lápiz, como se ve en la siguiente imagen. Note como en el trabajo de la siguiente ecuación se cometió un error, dentro de la integral el cual se tachó, pero hizo que el trabajo se viera mal. Para hacer esta ecuación en Word, en realidad es muy sencillo pero a la vez nos pide que estemos concentrados al momento de seleccionar la estructura de los símbolos de la ecuación. Lo primero que debemos hacer es ir a la ficha insertar, y posteriormente dar clic al botón ecuación, que está en la parte derecha del cinturón de opciones. Se muestra el siguiente cuadro y a su vez se habilita la ficha diseño, como se indica en la siguiente imagen. En el cuadro, escriba aquí la ecuación, se va a ir formando dicha ecuación, y los símbolos a emplear se tomarán de la ficha diseño. Lo primero que debemos hacer es escribir, x igual, y para agregar, b entre c, debemos seleccionar del icono fracción, el tipo de estructura que corresponda, que en este caso es la primera opción. Al darle clic la ecuación queda de la siguiente forma. Debe dar clic al primer cuadro y escribir la b. Ahora dar clic al cuadro de abajo y escribir la c. Quedando la ecuación de la siguiente forma. Tenga cuidado donde coloca el cursor. Hay que colocar el cursor a la derecha y después presionar el signo más. Hecho lo anterior volvemos a insertar la siguiente estructura de la ecuación, que en este caso vuelve a ser fracción. Posteriormente en el cuadro superior se va a insertar la estructura de índice, como se muestra en la siguiente imagen. Quedando de la siguiente manera. Ahora lo que debe hacer es escribir los datos necesarios. Para el cuadro de abajo debemos insertar la estructura de radical. Luego escribe la parte de la ecuación. Volvemos a escribir el signo más a la derecha de la ecuación, e insertamos la estructura de la integral. Después seleccionamos el cuadro e insertamos la estructura de radical con la raíz cúbica. Dentro del cuadro de la raíz cúbica escribir b, más, y después insertar la estructura fracción, y después la estructura del índice. Quedando así. A continuación se muestra el video como se crea el ejemplo. ¡A, cúbico! ¡A, cúbicos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hagan saber a sus papás de los apuntes y ejercicios. Gracias chicos.